Bueno, lo primero realmente es muy satisfactorio y para mí es realmente de un gran agradecimiento el poder estar 15 años haciendo esta jornada con la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Y yo creo que lo que sí que hemos conseguido, más que reducir el dolor, ha sido incrementar la concienciación del dolor como un elemento clave de la sociedad. Hoy en día, después de 15 años, yo creo que la gente entiende que el dolor es una enfermedad y que no debemos de vivir con dolor y que podemos evitar claramente el tener dolor. Y a su vez, de ese mayor conocimiento y la transmisión de las posibilidades que hay para el manejo activo del dolor, está el que la propia población, el propio paciente, se ha convertido en un actor principal de su propia mejor. Lo que intentamos transmitir es que existen una serie de medios para tratar el dolor, pero el paciente tiene que ser un actor principal en esa mejoría. En el gran conocimiento de su enfermedad y en la aplicación de los medios adecuados para su mejoría. Lo que está claro es que la evolución de la vida hace que hay una mayor longevidad y, de hecho, se ha pasado de la definición de viejo o anciano a incrementar o alargar la definición en diferentes tipos de generaciones o incluso de diferentes tiempos de adultos, adulto mayor, adulto viejo, y esto hace que a su vez generaciones que venían antes también se les haya dado de alguna manera diferentes tipos de tipologías. Yo creo que vivimos en una sociedad que todo tiene que tener una definición y por eso tenemos la generación X, la Y, la Z, y ese tipo de generaciones cada una tiene un determinado tipo de marchamo. Y la generación millenial que viene alrededor de, entre el año finales de los 80, los 90 hasta el 2000, es la generación más activa que tenemos hoy en día, es la generación que está alrededor de los 30, 40 años y a partir de ahí, de alguna manera, tiene un papel fundamental en su participación activa pero también en su consumo de recursos a nivel de nuestra sociedad. Y nos preocupaba mucho el plantear que no solamente el adulto mayor es una paciente que, fruto del envejecimiento de su cuerpo o el uso prolongado de su cuerpo, ha podido tener una generación de problemas relacionados con los cuales está el dolor. La generación millenial que hoy en día es esa generación que se oye tanto, tiene una serie de problemas y los tiene generados por su propia actitud. Y hemos detectado una serie de elementos que de alguna manera identifican lo que hoy en día es un millenial, persona relacionada con la tecnología, el tipo de trabajo, el tipo de ejercicio o de actividad física que relaciona y también en los falsos arquetipos que de alguna manera nos mueven en la sociedad. Y hemos querido sacarlos a la luz para trasladarlo a por qué determinados tipos de actitudes o posiciones o tipos de trabajo pueden generar de alguna manera mayor o menor tipo de dolor. La mesa de la medicina regenerativa tal vez es el pilar fundamental de esta jornada porque se relaciona tanto con ese adulto mayor en el cual tiene un uso prolongado de su cuerpo y en ese uso prolongado tiene un desgaste. Anteriormente, hace tampoco tantos años, a los 50 años ya eras realmente un viejo, a los 60 estabas ya jubilado y ahí ya prácticamente te quedaba poco que hacer. Hoy en día tenemos personas de 80, de 90 años, de 70, de 60 que se van de vacaciones, hacen ejercicio y quieren estar bien. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la longevidad se ha aumentado. ¿Qué ocurre? Hay un desgaste en el cuerpo, con lo cual todos los aspectos de regeneración corporal cumplen ya hoy en día una función, pero lo van a cumplir todavía más en el futuro. Y existe a nivel de sociedad una falsa relación solamente con una palabra, que es célula madre. Y entonces, por eso, intencionalmente hemos puesto un título muy provocativo del desmadre de las células madre, porque hay muchas terapias biológicas, no hay una única terapia biológica ni una única célula madre. Hoy en día ya hay diferentes ofertas de terapias biológicas y en el futuro las habrán más. Y todas ellas relacionadas con la propia biología del cuerpo y cómo podemos manejarla activamente a través de la producción de diferentes elementos biológicos que podrán alargar la viabilidad y el uso correcto de estructuras de nuestro cuerpo que han ido degenerando, porque no tiene por qué degenerar el cuerpo entero a la vez. Puede haber una rodilla que esté peor que la otra rodilla, o un codo que esté peor que el otro. Entonces, es ese codo que está mal el que tenemos que tratar. Y utilizando elementos corporales tratados, podremos mejorar el codo que está enfermo. Y eso es la nueva biología regenerativa que ya tenemos y que en el futuro tendremos. Pero no es un único tipo de célula madre, porque muchas veces hablas con los pacientes y dices, ah, ¿eso es lo de las células madre? No. Tenemos que empezar a hablar de medicina regenerativa como concepto general y dentro de ese concepto general saber que hay diferentes tipos de elementos biológicos, de productos biológicos que hoy ya tenemos y que en el futuro seguro que habrán muchos más, que van a poder regenerar un problema específico en el cuerpo en una parte específica del cuerpo. ¡Gracias!